Corea del Norte realizó una prueba nuclear subterránea al norte del país con nueva tecnología y advierte que podrían realizar otra más si el Consejo de Seguridad de la ONU intensifica las sanciones contra el país. Estados Unidos calificó el hecho como una provocación y desde Nueva York, nuestro compañero Rafael Fuenmayor nos trae las reacciones de Estados Unidos y de la comunidad internacional. Cuéntanos Rafael, buenos días para ti. Hola, buenos días Alejandra. Bueno, sí, es la tercera prueba nuclear que hace Norcorea en los últimos años. La primera fue en 2006, la segunda en 2009 y esta que se ha realizado o se ha confirmado el día de ayer en 2013. La han hecho en un lugar ubicado cercano a estas dos y vamos a ver en lo inmediato una animación que un canal de noticias, una cadena de noticias de Surcorea ha elaborado sobre el lugar donde se realizó esta prueba. Aquí vemos algunas capturas, algunas fotografías satelitales, pero ya vamos a ver esta animación porque es interesante observar cómo, ahí está, es una zona montañosa y básicamente en una suerte de búnker con paredes de hormigón se colocó esta cabeza nuclear que fue detonada para determinar, pues, de acuerdo a lo que ha dicho Norcorea, su gobierno, a través de la televisión estatal, cómo fue construida, cómo reaccionaba y dijeron también que fue, la prueba se condujo o se fue realizada de manera segura. ¿Qué reacciones ha traído esto? Bueno, la que ya señalabas, Alejandra, en un comunicado que emitió ayer en la Casa Blanca el presidente Barack Obama dice que ese es un acto altamente provocativo que mina la estabilidad regional. También el ministro de Relaciones Exteriores de China dice que ellos exigen de manera fuerte a el gobierno de Norcorea a hacer la desnuclearización y a no tomar más acciones en este sentido. El ministro o el presidente, perdón, electo de Surcorea dice que la prueba realizada por Norcorea, la prueba nuclear, es una seria amenaza a la paz de la península coreana. Y así se han dado una serie de reacciones. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha dicho su oficina que está tremendamente preocupado por esta prueba. Y también el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, William Haig, ha dicho que tiene que haber una respuesta robusta en contra de esta prueba que ha realizado Norcorea, esta tercera prueba. Para las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, Alejandra, está confirmada una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aquí en Nueva York para justamente tratar las implicaciones que tiene esta tercera prueba nuclear que ha hecho Norcorea y qué otras acciones podría tomar el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas como órgano internacional. Así que vamos a esperar porque además justamente por el mes de febrero, ustedes saben que la presidencia del Consejo de Seguridad es rotativa, entre los 15 países miembros. Y bueno, justamente durante el mes de febrero, el presidente del Consejo de Seguridad es el representante de Surcorea ante las Naciones Unidas que justamente también hace una semana decía que Norcorea estaba a punto de hacer una nueva prueba y que eso era una amenaza para la paz internacional. Gracias Rafael por tu reporte. Estaremos pendientes de esta reunión de las 9 de la mañana del Consejo de Seguridad de la ONU. Rafael fue mayor en vivo desde la Gran Manzana. Gracias. 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 Gracias.